o sea voy a ver primero la colección sabes del evento de halloween y mira me pone vale 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 es verdad que vale tengo el traje ya del uff tengo ya un montón de trajes del año pasado miran de frost han añadido han añadido no sí claro de dar un y en el vídeo salía más fea y aquí sale por lo menos la cara de la no está en el sitio como que no me carga la mierda esta y hasta el ratatouille si tengo casi todos los llave no me faltan dos y yo también tú que no me carga la melus y los huevos tú no no me cargan las que asco me voy a abrir el este yo tengo cinco paquetes yo tengo uno y me carga como media hora venga vamos a ver qué me toca no me jodas tengo drácula en serio sabes quién es lo que es esto si es un pez tío era un pez y el yakal un pez tío le doy ahora ahora es el de star wars es una trampa 37 días para pasarme el paseo no voy a aquí adelante a jugar rango ya era ahora sabes ahora ahora mira la boca pero esto sabes que en vez de la milus y sabes que para el que parece que es la otra porque como tiene la mierda esa sabes el escondite el escondite vuelve martillo martín como no me he dado cuenta mira han cambiado los atacantes del yakai el día ahora soy el sapo anda que del pulso se lo han currado a ver que voy a coger este este era el bueno el cual era el bueno el cual puse también era el bueno yo no me acuerdo yo he pillado el rastreato porque no me acuerdo cuál era la buena y cuál era el malo y cuál era el manco llevo arma porque lleva armas porque no es un martillo ah no, un martillo, un martillo ya hacía yo y le dije yo ¿cómo? te voy a pegar por no darnos cuenta, mira que te lo dije ayer su estrategia de aniversario totales habrá que practicar ahora el martillo, eh pero será suficiente para salvarlos de los órganos en el castillo la pesadilla tengo un hacha, tengo un hacha tengo un palo, con pincho vamos, vamos Juanito vamos, corre vamos a pegarle de martillazos a la peña ¿por qué ese realmente el martillo? a mí hace me sonaba mal, eh a mí hace me sonaba mal me cago en gasto, chico, tío, que me ha dejado a 10 de vida, pero que guarrada es esta acuárdate, que por esa puerta no había que entrar tu tío ahí hay uno, ahí hay uno ahí, 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 perfecto eh, no me quiero poner ahí, no vaya a ser que sabes eh, 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 aquí hay uno puta, guarra alájado, alájado, alájado has huido está quieta, está quieta, ¿dónde está? arriba, 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 arriba que nos la lía a por ellos está abajo, está abajo, que nos la lía ya, a ver ya que no la lía, estamos inexpertos en esto, eh estamos inexpertos, macho aquí hay un pa' bajar, tío ¿dónde está el pa' bajar? eh, vamos ¿seguirá el 2 jugando con el bandi? ha estado fuera nos toca defensa haced la guarda, haced la guarda del año pasado no creo que funcione, eh sí, 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 yo creo que sí han quitado el mago llano pues píllate el otro oye, y la mellusi y la ruini ¿qué hace? por sus habilidades y, pero coja la mellusi te voy a pegar, eh podías haber cogido la mellusi y haber puesto aquello en las puertas es verdad, porque no pueden disparar entonces tiene mira, ¿seguirá el dock por aquí? ¿dónde estaba? ¿cómo era eso? ¿cómo era eso? ¿dónde estaba? era por aquí corre, corre, corre corre, corre, corre quieto me han pillado, es igual corre mira, ah, no, se ha caído el dock y el... ¡corre! ¡vamos allí! ¿dónde era? arriba sí, pero ¿en qué zona? eh, aquí aquí, aquí, aquí vale, no me han pillado corre era aquí, 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 aquí corre, vente que vienen corre, Jorge no, me han matado corre, Jorge me han pegado un martillazo me han dejado tieso oye, es que faltaba la mellusi, tío si fueras cogido la mellusi y fueras puesto aquello no me fueran dado con el martillito uy, Capkan madre mía se han escondido los dos al lado mira, mira mira que buena es esta también corre, mellusi, corre pero que le quiere pegar le quiere pegar y no sabe que no se puede pegar, tío que tiene más pringado mira Capkan Capkan se la juega va a morir uff casi pilla pero transformate otra vez me persigue Rastreator madre mía uy que ha sido eso la ha pillado la ha pillado la ha pillado madre mía que manca madre mía el jackal hay que uno de cada hay que hay que vamos a pelear vamos ahí que buenos somos me cojo yo el jackal cojo yo al al cazuelo como hemos pillado necesitamos otro más en el equipo claro al Iván o al T si o a los dos 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 llevo una bola con un bicho a los dos 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 yo por ahí no entro ahí te lo digo que ya me lo conozco entrad ahí entrad ahí a ver que os hafixen ahí con caca inútiles a los dos a los dos a los dos he visto uno aquí Toma Le he pegado, le he pegado, le he pegado Se pensaba que no, pero que sí Toma, le he dado, le he dado Le he dado, curadme, corre, corre, corre Coradme, curadme Que he pillado a dos Corre, cúrame Tiene que estar por aquí ¿Dónde están? He pillado uno, me voy a dejar Abajo, tiene que estar abajo donde antes ¡Hijo de perra! Mira, he pillado el jacal No, este tiene que estar por aquí ¿Dónde está? ¡Uh, cachaca laca! ¿Dónde está el guarro? ¿Dónde está el guarro? Que lo veía, estoy pillado a dos, tío No puede ser ¿Dónde estaba? ¡Mírala! Arriba, ¿no? Que estaba montado ahí En la estantería Nos ha pillado ¿Cómo se convirtió el bandi? Joder, tío Vamos, vamos remontando, ¿eh? Sí, sí, hemos perdido Ahora vamos pillando el truco otra vez Otra, otra, otra Tú, tío, martillo, martillo Martillo, martillo, tío Hay que decirlo a Taze Se voy a decir a Taze Taze, deja de enredar Martillo, martillo Otra, otra, otra Otra ¿Qué quiero más sobre de Dr. Q? Paquete, paquete de Dr. Sui De Cursi, Cursi ¿Cómo enseñaba esto? ¿Cómo era? Aquí Del Cursi El Cursi A ver Esto era 10 rondas Y elimina a 5 monstruos en el evento Bueno, ya he eliminado a 2 Así que Yo también 10 rondas, tío Pa' un sobre nuevo Sí Un día Que es un día pa' hacerlo, ¿eh? ¿En serio? Sí Te lo pone ahí Un día, 4 horas y 43 minutos Claro O sea, hoy y mañana, ¿no? Me cago en el que somos tontísimos, tío Tú sabes lo que ha podido pasar, ¿no? Que está desde el martes Claro Si yo te dije que lo iban a poner el martes ¿Sabes? Lo que no sabíamos que martes era Claro, yo pensé que iba a ser bueno Una o dos semanas Nada, pero no, no A ver, voy a mirar Nada, nada Que no hemos quedado ahí Nos han pillado en calzotillo Me cago en A ver si viene el Iván Voy a decir al Iván que venga Para el martillo Míralo Hace 4 días, no El jueves Ah, no Fecho oficial A ver Ah, no Empezó el jueves Empezó el jueves Empezó el jueves Empezó el jueves Confirmado Vale ¿Sabes que el jacal se buguea, no? ¿Con la ELA? ¿Con la mortadela? ¿Y eso? Sí Porque antes Me ha pillado la habilidad Y se me queda bugueado La habilidad del jacal Con la de ELA No se activaba Ni veía la huella Ni nada Y tardaba en cargar Así que ¿Dónde está el Iván? Iván ¿Dónde está el Iván? Eh, dirá algo por Instagram Que venga el martillo Vamos a petarle Ya tengo su WhatsApp No, pero es de la madre No, es el suyo No, no es el teléfono suyo Es el de la madre ¿Ah, sí? Ah, tiene teléfono No, es el de la madre Venga, a correr ¡Venga, a correr! ¡Venga, mamorre! Corran, señoras Que se ha quedado No, hay uno que no juega Está ahí, está ahí, está ahí Corran, señoras Corran, guarras Escucho a alguien llorar Toma, puto Toma, puto Ha bajado y uno Ha bajado y uno Mi cabrón Me ha matado, tío Ya están ahí los dos Donde he muerto Está el katkan Y la otra He pillado ahí Como vamos Joder, tío Estamos por perder, ¿no? Vale, uno menos Pero este es tonto, tío ¿Por qué no atraviesa la pared? ¿Qué está aquí? Pero no está por comportamiento tosido Es que es tontísimo, tío ¿Por qué no atraviesa la pared? Mira, es que es tonto, tío Muere, muere ya, ¿sabes? Es tontísimo Sí, sí Lo ves ahí, ¿sabes? Pero que... Vaya manco, tío Pero manco No puede ser más manco, tío Qué manco que es Mira Lo podía haber cargado Es que es manquísimo, tío Este Este es manquísimo No, lo siguiente Cojo yo katkan No, me la han quitado Me la han quitado, tío Me la han quitado Vale, vale, vale La has cogido tú Vale, vale, vale Bien, bien, bien Es que era el que me gustaba Porque como me siguen por detrás Pues explotan Le hago yo la 13, 14 y... Pero subamos, subamos, subamos Hay que ganar una ronda antes de las 12, tú Hay que ganar varias Pero, ¿sabes? Pero me entienden, ¿no? Sí Es que está más arriba No Pues vamos más arriba ¿Qué hacemos aquí? Estoy subiendo, estoy Corre, que te sigo Esto se lo comen seguro ¿Dónde era la puerta esa? Por aquí Me está siguiendo Yakal Sí Corre, ponmelo aquí ¡Corre! ¿Qué vienen? ¡Ese no era! ¡Ese no era! No hay igual Aquí se la come ¿Y dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Era de la derecha Pues venga, vamos Claro, no Corre, Alfonso 12 Es decir, si nos juntamos los dos Tiene mala pinta, ¿eh? Tengo miedo, yo Mira, ahí ya la da Mira, que viene Tú se ha que ponernos para esa pared, ¿no? ¡Es en la otra! ¡Corre! ¡Eh! ¡Te han detectado! ¡Hostias! Que están todos ahí Ray ¿Qué? ¡Que me sigue, vamos! ¡La! ¡Sos! ¡Ja, ja! ¡Ray Poncepo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ha pillado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no, no! ¡Lo me ha matado! ¡Hijo de perra! ¡Cinco, cuatro, tres! ¡Vamoo! ¡Hemos ganado, hemos ganado! ¡Hemos ganado, hemos ganado! ¡Ya está! ¡Vamoo! ¡Una ronda! ¡Hay que ganar las defensas, eh! Yo sabía yo que con el Kaskan era otra cosa ya Sí, bueno ¡Eh! ¡Je, je, je! A ver si me entiendes ¡Uy, no! ¡Uy! ¡Uno se ha ido! ¿Del otro equipo? ¡Eh! ¡Toma! ¡Qué buenos que son! Sí, bueno Muriendo No, nos hemos muerto ahí en Extreme Es que no me daba tiempo a mí a poner los Kaskan A ver, si estaban tipo el año pasado este año también te tienen que dar No, no porque me estaba diciendo uno todo el rato Es que se escuchan mucho las pisadas de de los defensores hay que ganar hay que ganar hay que ganar hay que ganar una noche loca de libertinaje y condenación no ir directamente arriba no vamos siempre ¿Qué cojones? Uh, calla calaca Mierda, no está aquí ¿Pero qué hacen reventándolo todo, tío? No, es que más salidas tienen ellos para escaparse Que nos quedan dos, tío Hay que ganarla Ya que él dice que allí Mierda, mamata esa mierda, tío Solo queda uno de los monstruos Lo tengo aquí Lo tengo aquí Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo No, que están cerrados Toma El mundo está a salvo por ahora Hemos ganado ya, ¿no? Creo que no No, nos queda una, tío He pillado yo Que coge a la otra Espera, o cojo yo a Me cago en Nada, nada Vamos bien Era para cambiarlo Era para cambiarlo Es guay Sí, sí, sí A uno se ha ido A uno se ha ido A uno se ha ido Me he cargado a uno, eh Ya tengo tres Subamos, subamos ¿Dónde hay? Corre Ya aquí al lado Ya estamos arriba Pero ¿dónde? ¿Dónde es? Te sigo Aquí Aquí, aquí Lo hemos liado ¿Por qué? Porque hay pared para romper Yo eso no lo tapeaba, eh No, que sí, que sí Hazme caso No, porque si rompen Y no entran varios ¿Cómo, cómo escapamos? No, pero te haces invisible A ver Escóndete, escóndete, escóndete Escóndete Que nada más quedamos los dos Escóndete Toma Que me entra Veo, veo Te ha visto No, no, no No, no, no – oí ¿Qué? ¡Ja! ¡No, no! No! estoy a salvo eh ¿la tenemos Jorge? ¿la tenemos? ¿no? si, yo si toma, la yo la tengo estaba yo ahí con un Capcan ahí, tío uff a pillar, cabrón vale, vale, tenemos una tenemos una, tenemos una encima subo el nivel del pase a nivel 17, vamos Dios, que tensión son nivel 200 ¿otra? vale, 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 me quedan dos eh Jorge, que ya llevamos tres son rondas son rondas lo que te estaba diciendo si, 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 que buena esa entonces hay que matar a monstruos si, yo ya mataba a monstruos me quedan una nada más de monstruos pues sinceramente me da igual me da igual el sobre que me toque ¿sabes? porque tengo el del bandit tengo el del el del lesion el del smoke el de la frost ¿sabes? o sea y encima tengo al del capcan y al del y al otro ¿sabes? o sea ya, pero bueno si nos toca si nos toca el traje a ver, si me toca el traje el capcan ni me va ni me viene porque tengo un traje muy parecido y me falta a mí yo lo que quiero es la cabeza de la creo que me falta a mí del antiguo a mí realmente ni me va ni me viene porque tengo un montón de cabezones tú doctor cool me pillaron vale, yo me pillo a este el smoke también vale también cuenta ya, hombre es que los mejores son el moho y caca el trade dice que se va a comer por ahí que no viene que asco ¿quién? ¿teís? ¿en serio? no ¿nos abandona el ciclista? vaya ciclista que se va a comer por ahí y nos abandona o sea, realmente esto lo tenemos ya fácil no tienes nada que perder salvo la cabeza bueno espérate no hables tan rápido si, o sea, solamente hay que matar al monstruito venga, vamos para arriba ya estamos arriba no, no estamos arriba venga, vayamos arriba que vienen los juanes el maldito ¿dónde estaba esto? izquierda, izquierda por ahí por esa puerta por ahí por la grande yo te digo para no perderme a la derecha ras creo que viene Juan o uno por ahí por esa por esa pared que no me deja cerrar tío nada, da igual da igual cierra ahí uno ahí ahí vienen entran, entran ya de que si entran como que han venido directo, eh qué susto, tío creo que es mejor correr hay que buscar otro sitio, eh eso ya se lo sale muy bien la gente es que no las han salido bien porque realmente sabes nada, la han pegado en el cuarto de baño, Jorge solamente puede entrar por la ventana y la otra habitación ha puesto un legion en la, ahí en la, en la tontería falta un kill jelipollas, tío haber saltado cabeza pero pero estaba activando, eh toma hasta que salga con el pincho esto se lo saben esto se lo saben, Jorge esto no hay que hacer aquello venga va, eh venga va, eh creo que hay uno de Twitch a por ellos como se mantenía esto, tío el martirio venga, me voy para otra parte aquí había uno, tío se ha tirado, se ha tirado, se ha tirado, se ha tirado se ha subido para arriba, tío es el smoke venga, que te voy a dar te voy a dar hijo de Perkin a ver me he comido todo el cepo hostia puta no, Jorge muero voy en tu ayuda veo la luz ya no que luz es esa la de mi casa está arriba está arriba hay una arriba ya no me pones el martillo para arriba chico por la jalera tú por el otro lado corre que están aquí, Jorge corre han bajado que no, que estaban aquí, tío se han hecho invisibles estaban aquí, Jorge porque no has ido por el otro lado porque están mirando a la habitación han bajado han bajado y ha que no seBA no seBA es que no hay en el otro lado está No sé si era un hombre o algo, no sé No tengo ni idea Algo de eso me sonaba Era un emperador de algo No, no, corre Al baño, al baño, al baño, Jorge O para arriba Sigue, sigue por ahí Para arriba, tío Vamos a los arriba Que vienen los... No, 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 era aquí, no era aquí, el cuarto de baño Ahí no era, para otro lado El guarín por donde salen A la izquierda Aquí Madre mía, ha pillado La gente Sigue ya acá, eh Y vienen Que no me dejan poner esto, tío Que asco Eh, cepo Que hay uno ahí ¡Corre! Ah ¿Ah? No me sigue nadie todavía Toma, una ha pillado Una ha pillado Yo estoy bienito, Jorge Te cuento lo que me ha pasado En principal No me ha pillado En la principal Mira, estaba ahí montado Estaba el Jackal Mirando la pared Y digo, ya está, me ha visto Y después se va y se sube por las caderas Y no estaba ni un No, no, estaba No estaba ni un fantasma de hace rato Estaba ahí quieto Y digo, ahí sí no me ve Te la has jugado ahí, eh Es que no tenía otro sitio Ni tenía para esconderme Uff, venga, vamos No, muy bien, eh Para jugar solamente un día Ni Ya sabe, por la principal, ¿no? Yo recuerdo que el año pasado Era más difícil esto, eh Ray está aquí Y como la derecha Están aquí arriba, están arriba Con martillo en mano Muertos Seguirán muertos Vamos muy bien, eh Pues hay que ganarla, eh Si la ganamos tenemos 6, ¿no? Sí Pero si perdemos, perdemos la partida Vamos ya En este espacio Nadie puede oír tus gritos Nadie puede oír Que se atrechara arriba Que se atrechara arriba Ya estoy Que buena que graza Vení arriba, vení arriba ¿Dónde estás? A ver, dejo pasar Espérate, espérate Hay que ir varios aquí dentro Corre, píllalos, píllalos Píllalos Hay 3 Yo no les dejo pasar Uuuu, hay en mau Ray Vente aquí Vente aquí delante Espera, rombo aquí Vamos para adentro, muchachos Toma posa, hombre La hermana ha hecho otro lío, eh El smoke sigue estando ahí, eh Está aquí, está aquí Se va No ha pillado el smoke No se ha suicidado Pasa, Jorge Falta una No me jodas No me fastidies, tío No me fastidies, tío La melus y los huevos Ni dónde estaba, tío Cosas que pasan Han ganado Hemos dejado ganar Es que ellos no ocuparon la anterior B Sí, exacto Y nosotros lo tenemos casi todo De la anterior B, ¿sabes? Claro Yo quiero dejar de ganar, hombre Pobrecitos Es verdad, no tenían nada Otra, 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 otra Otra, otra, otra Otra, otra, otra Es que pensar el evento No está ni T, ni Iván Sí, si no Ganaríamos todo el rato, ¿sabes? Bueno, te diría Es que no me entero Es que no me entero Es que no me entero Lo tenía aquí Y de repente Eso padeció Es que no me entero Y se ha ido para abajo Pero es que no me entero Es que no sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Mira, le falta un asesinato Y cinco rondas No, yo el asesinato Sí, el asesinato lo tengo Yo me falta uno Mira He subido dos niveles del parro Yo también al 17 antes Doctor Cool Doctor del culo ¿Dónde está el doctor ahora Con el bandi? Doctor del culo, tú Tío, que no me aparece nada Ahora No, mierda, me he equivocado Tener paquetes Podría comprar uno Perfectamente Pero no lo voy a hacer Porque realmente Ya tengo todo lo que quería Todo lo que me gustaba Lo tengo Doctor del culo Yo creo que vieron El año pasado No jugó Nadie Y había menos gente Y por eso Me tío este este año No, el año pasado Triunfó Y han dicho Oye, para no cagarla Como las otras cosas Que no juegan Vamos a hacerlo Algo que ha triunfado Pero no tiene sentido Que pongas algo Que no juegue ¿Sabes? Algo que ha triunfado Sí Para hacer el juego Pero los trajes No triunfaron Ah, pero Ah, vale Te refieres A lo del La galleta esa estúpida ¿No? Sí Vale, sí Es verdad Tienes razón Pues a mí Me gustó el modo de juego Pero no los trajes El modo de juego Me gustó un montón Estuve jugando Todo el día Realmente ¿Sabes? Pero Los trajes Tío Eran Bueno, tú lo sabes Hay que decirte Era puta mierda Así que han puesto El del año pasado El del año pasado No, el otro ¿Sabes? El que triunfó Ya desde la casa También triunfó La verdad ¿El qué? El de la casa El de la casa El de la casa A mí me gustó también ¿Sabes? Del terror ¿Por qué entro Y por la principal? ¿Te imaginas que hagan un pupurrí Y un día de estos Un año de estos Y puedas elegir Entre una cosa y la otra? ¡Vuelve! Vamos, que no está aquí Dios ha ido ¡Uy! Ven aquí Que vas a ser mi víctima ¡Toma! Ya lo tengo todo Ahí está, ahí está Ahí está Pillarle Arriba, arriba, arriba ¿Como dónde? Ya te la analizo Está por aquí Por allí Para el baño Toma, le he pillado Y no sabía ni que estaba ahí Mira esto, mira esto ¿Dónde, dónde? Pues me voy a quedar aquí En plan porque sí Toma, martillazo ¿Qué? De hecho ahí Vamos, todo el envolvente ¿Has pillado? No, lo has pillado, tío Jorge Tío Date pisado, hombre Date pisado, hombre ¡Eh, eh! ¡Hora, hora, 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 hora! ¡Ay, ay, ay, ay! Bien, 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 bien Me voy a hacer todo el lío Con el doctor del culo Doctor del culo Papel Orinal Que te ha llevado al bandi, eh De paseo ¡Corre, Jorge, corre! Ahora ponemos ¡Arriba! ¡Oh, aquí, 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 aquí! ¿Quién eres? ¿Quién quieres que sea? ¿Sabes? Me da preguntas Capca... No Frosty ¡Toma! ¡Corre, Ray! Espera, espera Eh... Te quedan dos, tres, hombre No te la juegues Hostia puta, que eso te ha cerrado todo tu Si Y viene Mierda Mierde Solo en la oscuridad O queda tu solo Ah, pillado estos Camina, acecha Busca Para abajo, para abajo Corre, corre puto Corre Corre, puto No Hijo puta Que hijo puta Uff Vale A por ellos Tenemos 5 rondas, ¿no? Pues ya son 6 Con esa que hemos hecho A ver si con esta El 7 Uff Jorge, hay que jugarla Hay que ganarla, eh Vámonos, Charly Vamos, Charly Por el poder de Charly, Charly Por Charly Por el martillo, tío Oye, ¿por qué no está Smoke? Ah, no, mentira, el otro Mete el martillo Ah, porque es inservible Realmente es su evento Tengo que ir a eso, ¿no? ¿Sabes? Quédate a ver si cajan ¡Loco! Ya está en la puerta Hay que ir a la puerta Vale, vamos pues Toma Me los he cargado Uno detrás de otro Vamos Que pro soy Que está aquí Ah, por él Voy a poner Alguien Uno ha bajado, uno ha bajado, uno ha bajado Puto Pero que estaba aquí Dame Lucy Que está arriba Que no la pillamos Que no la pillamos Que está abajo Me cago Que asco, tío Joder, tío Que asco, tú Frost Jorge, date pis Tienes que estar ahí atento, hombre Digo, sigo diciendo Que la Melusi Podría haber sido la otra Tío Se parece más a la otra Ah, no Con ese vestido A ver, ¿dónde? 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 Jorge, aquí Yo qué sé Yo qué sé, voy a poner los cafos Los humanos son presa fácil ¿Qué está? Para la Melusi No, por favor Tengo miedo Tengo miedo Chale Chale Camina, acecha Están siguiéndote Me han detectado Me han detectado Me han detectado Qué hace Ya hace ¿Qué hace? Basta de Alfonso Ahí, ahí, Jorge, no te pillen Sí, sí, vení Vení con gente detrás Puesta No me ha visto Que os follen Corre Transforma tan invisible No puedo Toma, uno ha pillado Rai, te he quitado a tres Por ahí no Por ahí no Que sí Por mí, chaval, por mí Yo me he cargado tres Me he explotado Ah, sí, pues yo me he quedado ya a cuatro Mira, yo bingo, tú cuatro Uno, uno, uno Y le voy a tres, dos, uno Vamos, vamos, vamos Otra vez, otra vez Que bille, que bille Que bille se acuerden Llevamos siete ya, eh Te han gustado a caca ¿Dónde estamos? Mira, estamos al lado del baño No, al baño, al baño Hace caca ¿Dónde pone caca? Yo quise los cómodos No, al baño, hace caca, tú ¿Dónde está el baño? ¿Dónde? Pero si por ahí no es El baño estaba donde hemos empezado Me he perdido El baño estaba aquí Que vienen Que hacen bum bum ¿Por qué no me deja ponerlo, tío? No sé por qué está Cuidado Hacen bum bum Hacen bum bum No sé por aquí No hay momento Para que falle, mando Vale Quedan tres cacas Estoy expuesto Yo te he trincherado No he estudiado Hijo de puta Corre, Jorge Quedan cinco segundos Estamos agarados ¡Vamos! ¡Uf! ¡Ten los otros cutios! ¡Vamos ahí! ¡Has cargado uno más, eh! ¡Vamos! Mira como me pongo así con las manitas Venga, vamos a ver la última partida A ver si conseguimos el sobre ya Me golpeé ¡Eh! Creo que el sobre otro ¡Ah! Vale, tengo sobre ¿Cuántas sobre? Sí, sobre normal y desafío ¿Cuánta nos queda? Nos queda ¿Cómo que tengo desafío? A ver, a ver, a ver Queda una o dos rondas, ¿no? ¿O no lo han dado ya? No sé A mí me han puesto desafío ya Creo que no lo han dado, eh No lo han dado Dos nos faltan Tengo un sobre normal ¿Lo voy a abrir? Sí, sí, lo voy a abrir ¡Blanco! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! A ver, teniendo la que tengo ¿Para qué quiero esta de Capcan, tío? Me ha dado una de Capcan De esas blancas De esas que no valen para nada Bueno, a ver Blancas ahí de chulas, ¿sabes? Pero que vamos Que... Teniendo las cabezas que tengo con Capcan Y la mejor de todas Que es esta, ¿sabes? Hostia, pues me faltan tres cabezas con Capcan, ¿eh? Fuera coñas Me faltan tres cabezas Pero teniendo la que tengo, ¿sabes? ¿Para qué quiero otra? Nos quedan dos rondas Dos rondas, ¿eh? Dos rondas, hay que ganarlas Hay que ganarlas, hay que ganarlas Por lo menos dos rondas Bueno, damos todo sobre y ya tengo seis Yo ¿Seis sobres de esto? Sí A ver si te van a caducar, ¿eh? No, no caduca Bueno, que esté caducado, mira Tengo... De lo de contaminantes Tengo seis Tengo 81 de paquetes normales De de vaquero uno Y de los braz uno Así que tengo unos cuantos ya caducados Te van a caducar Y... Y... Me caso Y los sobres de Prolip también Te van a caducar, hombre ¿Qué es eso? Frost, Frost, Frost Mi cornúa, tú Y la Frost también Teniendo la cabezita que tengo de Frost Que es esta Tú has visto la Aruni Lo que parece Y eso que es feo Es la cara, ¿eh? ¿Qué tiene ahí en la boca? ¿Qué está botando, tú? Parece que ha comido... ¿Qué está botando? ¿Cómo se dice esto? ¿Y la Ela va hasta arriba, a ver? La Ela está fumada La Ela no va muy bien, ¿eh? La Ela está fumada, ¿qué coño? La Ela no es que sea un zombie Es que está fumada Y se han pensado estos que eran un zombie Y la Ela, ¿qué cara tienes? Y encima va por fascículos Te quito un brazo y... Y después corta todo Nada, la mejor es Frost Capcom Y poco más, ¿sabes? Todo bonito Y el Mo con su boca ahí No, también, ¿eh? Bueno, el Mo con su boca es un caso aparte Todos los demonios están aquí Todos los demonios, dice El dog sí que es feo Con la nariz moniato que lleva Sí, sí, sí Tiene un cabezón ahí Que le pilla la calva Esto es el baño, ¿no? Esto es el baño Esto es el baño Sí, lo llevo por otro lado Estás expuesto Tú, tío No sé qué le pasa aquí Que no puedo tirar el... Van a ir para abajo directo, ¿eh? Porque estaban corriendo por debajo Lo ponen en la escalera Y se vuelve... Sí, eso es lo que he hecho Eso es lo que he hecho Mira, vienen por trenes Se han comido un caca Hay una al lado mía, ¿eh? ¿Te lo dices? Como lo cuento Se lo hemos pringado No, hombre, no ¡Estos son buenos, Jorge! Ya lo he notado, ya Eh Me han pillado allá acá ¡Piro! ¡Eh! Me han pillado por... ¿Quién es el que ha venido? Me cago en todo ¿Nadie puede conmigo? Me han pillado por culpa de uno, tío Me han pillado por culpa de uno, tío ¡Qué asco! ¡No, no, no! ¡Aruni, Laruni, Laruni! ¡Aruni, corre! ¡Vamooo! Hemos ganado una Bien, 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 bien Nos queda una, ¿eh? Y terminamos ¡Qué bueno, jesú! Sí, bueno Las primeras rondas de Monkman Quedan un montón, ¿eh? Ahora para calentar Claro, claro Hace como dos semanas que no, ¿sabes? Y encima estoy en todo el martillo El Twitch Ah, no Es que ya hay varios Hicen Twitch Yo no entro por fin ¿Qué gana, qué gana, qué gana, qué gana, ¿eh? Ray está aquí Me cago en el cabrón este, tío Mira cómo corre Laruni Parece que tiene algo malo Ven aquí, ven aquí Te voy a dar yo ¡Toma, coño! La tontería Ahí hay una Están aquí todos Están aquí todos Ya, pero que había caca Tú, tío, o sea No me lo creo Tiene que revivir a ese Es que han tardado Los demás han tardado en venir, tío Toma, otro menos ¿Qué tal? Ahí, corre Toma, tonto Puede estar la que falta No lo sé Pero hay que matarlo ya, ¿eh? Que va No vamos a pillar ¡Qué asco, tío! ¡Ah! Bajo la agua Nos queda una puñetera ronda, tío ¡Joder! ¡Cap-can! Es que si fueran venido Que estaban todos ahí Donde estaba yo ¿Sabes? Pero han tardado un montón en venir Digo, nada Morirá el otro Prefiero más curarle Y que tengamos más posibilidades Luego después de pillar Ah, pillarlos Y cuando más Más posibilidades He visto que no Verde, no la vida Resiste Y sobrevive Maldito He escuchado un niño llorar Está aplotado No me jodas, tío Jorge, hay uno conmigo No te quiero meter presión ¿Sabes? Vale, vale Sí, pues a mí me queda una carga Y... A mí no me queda nada ¡Epa, qué guapo! La ganamos, ¿eh? Y lo tenemos Tengo el sobre ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Corre, Jorge! No vengas por... No vengas detrás mía No vengas por... ¿Dónde estoy yo? Pues si te pillan a ti Que no me pillan a mí ¡Vamos, caca! Vamos ahí Como ha pillado 5 segundos ¡Ajá! ¡Me ha salido una mal al lado! ¡Ya me ha visto! ¡Han explotado dos! ¡Mega, güey! ¡Han explotado dos! Vale, vale Lo tenemos ya Lo tenemos ya Da igual si perdemos ahora ¡Pero vamos a ganarlas! ¡Vamos a ganarlas! ¿De cuál? ¿A quién? El del otro equipo Que es Rubi No sé El Rubi ¡El Rubi! Ya le digo Este stream Le va a encantar directo ¿Sabes? A ver ¿Tan directo? No lo sé No lo sé ¡Ah! Son dos Y el Bean ese Son amigos Una noche loca Una noche loca ¿Van por ellos? ¿Qué pillen? ¿Qué pillen? ¿Qué pillen? No está por ahí ¿Eh? Voy a subir y pesarme Luego voy a ir más Voy a romper Pared y cosas ¡Hombre! ¡Toma Capcan! ¡Vamos allá! ¿Cómo me lo ha comido ahí? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Venga, Ela, a tu casa. Están todos aquí. Menos Ela que me la acabo de cargar. No, hay uno aquí. Hay dos aquí. Vale, voy. Nos lo cargamos. Baja uno, baja uno. Baja uno, que dice uno, dice dos, tres. Vale, yo ya estoy aquí, ¿eh? Yo también. Ah, me han tirado. ¡Qué asco, tío! Es que tardan un montón en venir nuestros compañeros, tío. Ayudadnos. Y mira el otro, mira el otro, tío. Están todos aquí y el tío que no sabe ni dónde tiene que ir, ¿sabes? Joder, macho, pues se han detectado ahí, ves para allá, cabeza antorcha, tío. ¿Cómo manquean? Tengo uno aquí. Esto con Iván y el T no pasaban. Es que son tontísimos, tío. Mira el Twitch, tío. Ah, que se ha capado uno, así, por la cara. Claro. Tenía uno abajo. Es que son tontísimos, tío. Es que tenía uno encerrado y se ha capado por la cara. Toma. Eso sí, oye. Los nervios, los nervios. Jorge, los nervios. Cuando sabes que vas a perder, ¿sabes? Coge y comete ahí, vamos. Es que estaba en la puerta y no sé cómo se ha capado el lesión. Qué fal... No, hombre, no. Nos toca otra vez atacar. Sí, encima tenemos los tontos estos, tío. Que no saben jugar. Me cago en. Ya ves, el Marco y el ZA ese ya no se lo bajan. Te lo estoy diciendo que son tontísimos. Un más malo que... que el Rubi y tú y Jesse. Nada. Es mejor que juegue mi carcetín, ¿sabes? Antes que esto. Venga. Aparta. Un zapato. Un zapato, ¿sabes? Un zapato, yo creo que... ¿Sabes? Jugar mejor. Dejas el zapato en el mando y juegas mejor que estos, tú. El Robert juega hasta mejor. Cuando malo. Y el Robert malo. Ahí hay aquí unos cuantos, ¿eh? Entro Entra, Juan Espera, que me lo quito Si no muero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este caso me ha escapado No, aquí hay uno Que no se haga Uf Casi la lías, tío Que aquí hay otro todavía Cúrame, cúrame, cúrame Está ahí detrás, de hecho Voy yo, voy yo La ha liado, Jorge No, no se ha escapado No se ha escapado, que estoy aquí Está aquí, está aquí, salta para allá, salta para allá Toma, me ha matado, tío Quinta, vámonos Juan Véngame Buah, no me han detenido demasiado Si es que son tontísimos, tío Si es que son tontísimos Los compañeros son tontísimos, macho Detectamos a alguien Y los tíos en vez de ir Cogen y se dedican, yo que sé A pintarse las uñas o algo, tío Madre mía, que panda Que panda malos, tú Menos mal que ya la tenemos Vaya, Juan Tengo que lo extrocutí a mí Exacto Ala, pega la brasa Pescado feo a la brasa Eh, pues ya tenemos el sobre, que es lo que queríamos, a ver Ya he subido el nivel del pase, vamos ahí Voy a ver qué me toca Nada, ya lo tenemos todo Dos sobres Jorge, tengo dos sobres ¿Cómo? Pues los sobres, ¿no? Uno normal, del pase Y otro del doctor Cruz Oye Si es uno de estos ¿No es un poder recoger por el Vesos Club otra vez? Vamos, un casco para Un casco, pero vamos Que esto se camufla totalmente, ¿sabes? Me cago en Doctor culo, a ver qué me toca ¡Lila! ¡Vamos! ¿Sabes qué me ha tocado? El traje de la... El traje de mortadela, tío Qué guay Sí, bueno ¿Tú querías? No, a ver Realmente Me daba igual Lo que me tocase, ¿sabes? Sinceramente Con lo que tengo Ya me doy con un canto en los dientes No, no ha colado Lo de pedir otro sobre No, no ha pedido ningún sobre No, pero tenemos que ser club Ah, bueno, ya No cuela Vamos, que... Ahora si jugamos a esto Realmente se va para divertirnos Mira, me faltan 19 sobre Para la colección completa 237.500 fichas Nada, gástatelo en... No tengo yo al otro, ¿no? Al abuelito No, no lo tengo ni comprado Bueno, pues nada No tengo comprado al abuelito Y tengo la cabeza de él ¿No tiene el CAI? No Me resultó estúpido su habilidad Teniendo al otro, ¿sabes? ¿Y ahora qué hacemos? Ah, nos vamos para GTA, ¿no? Vamos, ¿no? Está Julián O sea, me faltan 24, ¿no? O sea, no Mentira, mentira, mentira Tengo 22 Son 28 26 26 sobre de esto Que podría coger uno tranquilamente, ¿sabes? Porque tengo 800 y pico Toda la colección de esta caquita Que es lo que vale Obtener paquetes 16 Ahora, ahora, 16 ¿Qué dices? Mira, podría comprarme... No, 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 no Podría comprarme unos cuantos, ¿eh? ¿Uh? Me tengo 870 Y son 300 O sea, podría comprarme 3, 4 Con lo otro 4 paquetes, en realidad Podría comprarme Pero dicho lo dicho O sea, realmente ya Tengo lo que más me gusta Sin que nada ¿4 kalimatiza? ¿4 afuó? Lo uni